Y pues se me extraña porque pues lo habíamos discutido, inclusive extracurófonos en una ocasión y yo me había levantado en la credencial de mi puesto, a firmar un documento y alcancé a escuchar que iban a trasladar nuevamente la invitación que se había pasado y por eso pues vine a decir que no, que yo fui secretario y a los 3 meses, 16 meses muy probablemente no se va a poder tener un informe en el avance. Pero ya casi 8 meses se fue a entregar un informe en control político. Así como a mí como diputado, quienes votaron y quienes no por esta credencial me han solicitado un informe de qué hemos hecho, qué horas hemos podido llevar a nuestros territorios y a nuestros sectores y de igual manera me ha tocado decirles que estén mintiendo. Espérenme que les entrego el informe en el avance que llevamos. No es falta de respeto a mi querido diputado, no se sabe que los tíos y a mi querida la invitada de esa que se refiere a la proposición que yo realicé con cariño, no como estaba por encima de nadie, porque pronto está viendo desde ese punto de vista. Pero yo quisiera, de pronto, si quisiera ver las cosas en rivalidad, yo hoy podría decir que ustedes están reclamando algo que están haciendo, mi querido. Frente a la bancada conformada donde ustedes son mayorías y absorben al diputado Elías y votan por solo. Estamos haciendo el número de lo mismo, si lo vemos desde ese punto de vista. Pero aquí no lo vimos a ver, aquí vimos a que este departamento avance, poder que cada uno de los objetivos con los cuales nosotros aspiramos a esta respetable asamblea gubernamental, lo logremos con objetividad, lo logremos en equipo, entre los 11 diputados. Y por supuesto, si hoy tengo que decir que votaré proposiciones negativas, sean de ustedes, sean de los otros, si no están de acuerdo. Pero también realizaré proposiciones y tienen el derecho a votar las propositivas como ya se han sido mis proposiciones aquí en la Asamblea Parlamentaria. Y quiero recordarles que yo he propuesto algunos temas y me los han hundido. Entonces, no estamos trabajando frente a objetividades aeróbicas. Yo quiero anunciar que mi propósito fue con el máximo respeto a esta corporación y a ustedes. Y por supuesto, cuando usted hizo la proposición, le anuncié a mi querido diputado Gamalzo, que no envía la instalación. Porque es un evento de respeto para la bancaria. Y que por supuesto, probaba el control político para la baleza. Que la nueva directora tiene escasos días, sí, pero los funcionarios no. Venía de decir que el 1 de enero, hoy la sala empezará siendo y debe entregar el informe a este departamento. Es por eso que hice la proposición. Pero no vamos a discutir eso. Si está dentro de la coherencia que ustedes llaman, retiramos la proposición. Tiene toda la autonomía de la cegra y cuenta con el voto positivo. Aquí no vamos a pelear entre diputados. Aquí tenemos que pelear es contra quienes le están haciendo el saldo a este departamento, contra los grupos armados armados de la ley, quienes hoy están peorando a nuestra mujer en el cambio. Contra eso sí es una felicidad. No es contra mis diputados, no es contra mis colegas. Y por supuesto, si el gobierno de la capital hace las cosas mal, también vale que sí. Pero lo haremos en el chip, lo haremos en los 11 diputados. Y por eso hemos llamado al respeto a las credenciales de estas actividades departamentales. Y por eso exigimos que el derecho se lleve lo que hoy jurídicamente conlleva a mi querida dictada de Isabel, porque tenemos que protegerlos y fortalecernos. Eso no quiere decir que vamos a estar de acuerdo con todos los pensamientos de cada uno de ustedes.